Se dieron a conocer los resultados en materia turística que generaron durante la Semana Santa y la Semana de Pascua en el estado de Michoacán, donde destacó que el total de visitantes en ambas semanas fue de un aproximado de medio millón de turistas, que en comparación con el año pasado creció un 4%, esto generó que en derrama económica pasara de 612 millones de pesos que se generaron en el 2015 a 631 millones que resultaron este año. Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo en Michoacán, señaló que en tres meses de trabajo es muy grato saber que no se hace el trabajo solo. Y en estos seis meses que llevamos de trabajo es para nosotros muy grato saber que no se hace el trabajo solo, que se requiere precisamente de las alianzas, de un trabajo de equipo en colaboración y muy coordinado que tiene que ver con ayuntamientos, con el estado, con la federación y las asociaciones y cámaras que respaldan al sector turístico de Michoacán. En cuanto a ocupación hotelera fue de 72%, sin embargo señaló que la Semana de Pascua más baja es este año. Javier Antonio Gámez Vega, director general del Aeropuerto Internacional de Morelia, dio a conocer los resultados en el aeropuerto. Reportó que en Semana Santa y Pascua incrementó tráfico pasajeros nacionales, el cual ya tenía tiempo estancado. La cifra para Semana Santa y Pascua tuvo un crecimiento en pasajeros nacionales del 23.66, un número sumamente importante. En pasajeros internacionales del 4.88, esta cifra se mantiene desde hace ya alrededor de 3 o 4 años. En términos globales, hubo un incremento de Semana Santa del 3.28% entre el año pasado y este. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó